¡Suscríbete al canal! ¿En el principio de año? Ya viene, ya viene. Usted es aliancista. Ya venimos desde Chile. ¿Quién es el mejor, Leo Messi o mi papá? Mi papá, pues, soy tu hincha, papá, por eso voy a Triathlon Sport y ahí encuentro las mejores marcas de zapatillas y ropa deportiva. No te metes dormido. Papá te decía Cuchungo Yáñez, ¿no? Cuchungo Yáñez y mi hijo Roberto. Pero también, este... ¿Pá? Obviamente, Robertito también. Que no se ponga celoso, pero también te decía Puchungo, ¿no? Te decía Puchungo, papá, ¿no? Mucha gente me dice. Es emocionado, Robertito. Los ojos veo rojos. Así soy yo. Vamos, vamos. Y más que ha perdido Perú. Por tu culpa ha perdido Perú. Vamos con la fiesta de Temuco. Vamos con la fiesta de Temuco. Para vivir la fiesta de este Perú contra Brasil. Gracias, mi hermano. Te acuerés lindo aún. Pues mi raza es peruana. Con la sangre del alma pinto los colores de... ¡Bienvenido a Teleportes! Un soldado inca ahí listo para ir a gritar ahí en la cancha por mi selección. Porque la quiero, porque la amo. Que vive el Perú. No importa el frío ni la lluvia. Y acá están todos mis amigos listos para hacer la hinchada ahí peruana. Neymar, un gran saludo para todo el Perú. A ver, saca la máscara. Con la lluvia nada más, pero aquí, aquí. Aquí vamos a ir calentando un poquito. Un beso enorme para mis amigos de Teledeporte, Nisú. Con esta dama buena moza al lado. Sin drama. Sin drama. No quiere mirar usted todo. Está calentando aquí. Totalmente. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú, vamos. Arriba Perú. ¿Qué pasó? Yo, yo, fue a la prisión, pero yo escapé. Aló, todo el mundo de Perú. Homero Simpson también ha llegado hasta Tebuco. Un grande abrazo a todos los peruanos. Dejar la garganta por usted, por el país. ¡Vamos con todo! ¡Oh! 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 ¡No me voy a creer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Selevió Perú, querido, mi marido, mi hijo! ¡No me voy a creer! ¡Arriba Perú! ¡Pero! Bien, Panamericana Televisión y Teleportes ya se encuentran en la Copa América. Han salido a calentar los equipos de Perú y Brasil. Son los precisos momentos en que sale la Selección. ¡Pero! La cobertura del compromiso, la salida a la cancha de los capitanes, Carnitos lo bató junto a Neymar. Saltando a la cancha, se confirmaba que jugaba Farfán, que era la gran duda, durante toda la jornada. Farfán arrancó con la 10 en espalda. Sí, a mí me parece que Perú todavía tiene lagunas en defensa. Me parece que la volante todavía no marca como debería marcar. Pero lo que sí me gusta de Perú es que va y busca. Ha recuperado su identidad, su esencia. Ahí está el gol, ahí está el gol. Presiona a uno Guerrero, un horror, el arquero y también David Luiz. Primero para adentro, Roberto. Se la dio a Alves, aparentemente, ¿no? Y ahí estaba Cueva y la anotó. Ahora no me vas a decir que es un gran jugador Cueva, ¿no? Sí. Porque he visto a varios fallar ahí. He visto a varios fallar ahí. ¿Viste a Stoani de Uruguay? ¿Viste a Stoani de Uruguay ayer? Frente al arco solo, con bote. Bien Cueva. Yo he sido duro con Cueva. Yo reconozco que buen partido de Cueva. Incluso se corrió la banda para marcar hasta donde pudo Cueva. Mira, mira, esa descoordinación. A ver, ¿hay quién comete el error? Los dos centrales. Los centrales. Los dos van a marcar al mismo, los dos centrales. Claro. Mira, a ver, cómo aparece por atrás. Mira, ¿de dónde viene el mara? Y también, claro, el centro de Alves. La víncula no lo cierra, no lo referencia. Se me cayó Miranda. Mira que Miranda, jugadorazo del Atlético de Madrid, no pudo con Paolo. Bien por Paolo y Miranda, que era suyo en el Mundial y que ahora está en el equipo de Dunga. No tiene el fuego suficiente para un pentacampeón, me parece. Verdad. Guerrero demostró que es un jugador del Atlético de Madrid. Mira que es un Zambrano. Este es un horror de asco. Mira que bien Zambrano. Todo arranca por asco, le quiere salir jugando, enganchando, a tener la pelota y casi golla el mar. Bien Zambrano. Hay una cueva, ahí triangula bien Perú, se asocia. Sí, esa fue la mejor jugada. Y ahí viene la víncula. Si te metes dos sombreros, tienes que meter a Guadaña. ¿O no? ¿Qué? ¿O no? Claro, y él tiene la culpa del segundo. Acá le ponen bien a María Guerrero. Pero no hay intención, ¿no? No hay intención de Paolo. Pero le hace un gol. A ver, a ver. Le da durísimo. Le dejan los toperones. ¿Te parece? Lo rascan. Pero lo hace como de parte del envión. Acá asco es. Frena bien a Neymar, como tiene que ser. Neymar nunca sabe qué va a hacer. O sabes qué va a hacer, pero nunca puede pararlo. Un parable. Le sacan, le sacan. Bien sacada. Sí, por mover el spray evanescente. Para mí bien sacada. Entonces, ¿para qué pones la espuma? Claro. No, no la puedes sacar. Aparte se la pasó quejándose permanente. Es amarilla. Que pudo perfectamente haber tenido otro color. Ya estaba cansado, loco. Buen partido. No. Entonces, estás equivocado. Vargas hace faul, pero no era ni para tarjeta. Ahí está. Ahí está. Es un muy buen pase filtradito de Neymar. Claro, pero ese es un genio. ¿Dónde está Yotub? Es brillante. ¿Dónde está Yotub? ¿Dónde está Yotub? Yotub se está calentando. Está calentando. Claro. O sea, ese es lo que se le critica a Gareja, ¿no? Quizá la falta de experiencia, como dice Roberto Chávez, a la hora de los cambios. Si no hubiese hecho el cambio y hubiésemos perdido, también hubiese sido criticado. No, es que Vargas no abandona ese lugar. Hubieran dicho, ¿por qué no cambió? Y estaba cansado ahora. Vargas no abandona ese lugar. Entonces, no hubiera dado la mirada de Neymar para pasarla. A mí me parece que Perú pierde porque no se conforma con el empate y sigue yendo a buscar. Y esa actitud... Siempre con tirarnos atrás nos terminaban ganando. Claro, esto ya se convirtió en vida y vuelta. Y lo que no hemos observado, porque resumen nos permite hacer un resumen corto nada más, es el tema del error que comete también Jordi Reina, ¿no? Que pierde la pelota. En una pelota en ataque de Perú. Que termine en las piernas de Neymar, que limpia toda la cancha y mete el pase para el gol. Que no termina la jugada, ¿no? La pierde antes de que termine la jugada. Pero me imagino que eso fue lo que le pidió Areca, ¿no? Que la tenga. Y es el otro cambio. Es el otro cambio, obviamente, porque Carrillo entró por Farfán, Reina entró por Cueva, que estaba cansado, y Vargas entró por Yotun. Si no movías el equipo, hubiera sido mejor el resultado. No es seguro, Roberto. Pero, ¿qué dice Fernández? ¿Te parece? ¿No? Si no hubiera movido, no se hacían cambios. No, no, pero es muy fácil ser general después de la batalla, muchachos. Yo creo que... Pero Roberto Chal es una voz autorizada, ha sido entrenador de la selección peruana, tricampeón con la U, salvó alianza del descenso. Y también hizo cambios en ese momento, cuando faltaban 5 o 10 minutos. ¿Al 85? Ah, dilo. Roberto, ¿no has hecho cambios cuando el partido estaba muriendo? ¡No me ofendas, señor! El cambio de monumental de River, para el 2 a 2, fue a Pasarela. Roberto, y estuvo también bien hecho ese cambio. ¿Te arrepientes de ese cambio, Roberto, en el 85? No, usted va a la mala intención por defender a Oblita. Estuvo bien hecho el cambio. Les presentamos las zapatillas Tigre Fulviteras de toda la vida. Hechas de lona, con pasadores de algodón, puntera reforzada, plantilla de goma y suela de caucho natural. Antideslizante, que agarra con garra. También las fulviteras y chimpunes de cuero con suela de caucho natural. Encuéntralas en las mejores tiendas de calzado a nivel nacional. Además, puedes comprarlas por la página web www.zapatillastigre.com y por compras mayores a 50 soles, el envío es totalmente gratis. A la puerta de tu casa. Y si las quieres comprar al por mayor, llámanos al 434-2666. Gracias, zapatillas Tigre. ¡Agarra con garra! Y ahora, ¿cómo va a formar? ¿Con qué ánimo va a formar? ¿Cómo estará físicamente en Perú? ¿Cómo estará físicamente en Perú? Y si los médicos, en lugar de dar pastillitas para el descanso, deben dar pastillas para que salgan como locos al ataque. Para lo que cambia, me parece peligrosísimo. Pero los médicos acá tienen un papel, ¿no? Es ir a colores.